Música Para siempre Cuando amanezca otra vez Más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Mi remediable dolor Reloj Detén tu camino Porque mi vida se aparta Ella es la estrella llena Yo sin su amor No soy nada De tener tiempo En tus manos Hace esta noche Perpetual Para que nunca Nunca se vaya a vivir Para que nunca Cresca Música 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 Después y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra aquívera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el odio. Somos dos seres en una que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción. Pero qué importa la vida con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción. nada más en sus sombras nada más. no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. son maravillosas Se veía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil, llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo, yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué, por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?